Y yo soy tu padre. Desde su debut en 1977, la franquicia de Star Wars se ha convertido en una de las sagas más conocidas y rentables de toda la historia del cine. Aquí recopilaremos 10 datos curiosos que seguramente desconocías, a no ser que seas un fan acérrimo de dicha saga. Puesto número 10. ¿Cuántos actores crees que dieron vida a Darth Vader? Está claro que es el personaje más conocido y favorito de muchos fans. ¿Pero sabías que Darth Vader fue interpretado por un total de 6 actores, ni más ni menos? Si quieres saber la lista, escucha atentamente. Comenzamos por David Browse, quien se encontraba bajo el traje durante los episodios 4, 5 y 6. Seguido de Bob Anderson, quien le sustituyó en dichos episodios en algunas escenas más complejas. Luego tenemos a Sebastian Shaw, a quien podemos ver el rostro cuando le quitan el casco en el episodio 6. Continuamos con Jake Lloyd, quien interpretó al personaje en su etapa de niño en el episodio 1. Poco más tarde, Hayden Christensen en los episodios 2 y 3. Y acabamos con James Earl, que fue el actor encargado de dar voz al personaje en los episodios 4, 5 y 6. Vaya, David Browse podría haberse ahorrado la tarea de aprenderse el guión. No cabe duda de que la gran parte de los personajes de la saga son de lo más peculiar. Pero claro, si nos remontamos a los años en los que se filmaron las primeras películas, los efectos visuales no eran tan avanzados como los actuales. Es por ello que George Lucas no tenía muy claro cómo dar vida a Yoda, por lo que en un primer momento se decantó por utilizar un mono entrenado con una máscara y un traje. Afortunadamente, esta idea no le convenció y fue descartada. Puesto número 8. La premonición fallida de George Lucas. A pesar del gran éxito de todas las películas de Star Wars, George Lucas tenía muy claro que su creación iba a ser un inmenso fracaso. De hecho, Brian De Palma, un director y amigo de George, calificó la película como lo peor que había visto en toda su vida. Y otro dato es que tenía tan claro que iba a ser un fracaso, que durante el primer estreno de la primera película se fue de vacaciones a Hawái con Steven Spielberg. Y curiosamente fue allí donde germinaron la idea de Indiana Jones. Puesto número 7. La cabeza de Darth Vader. En la escena que aterriza en la luna de Endor, Darth Vader parece atravesar el morro de la lanzadera imperial como si de un fantasma se tratara. La razón de esto fue un pequeño error de edición, debido a que la nave fue retocada digitalmente y no se ajustaron bien las medidas de la escena y el personaje. Puesto número 6. Los nombres de los personajes. En el universo de Star Wars existen una gran cantidad de nombres que resultan bastante interesantes, e incluso algunos de ellos desconocidos. Como por ejemplo, Darth Vader, el cual tiene un significado muy concreto. Darth es una variante de la palabra Dark, oscuro en inglés. Y Vader en su traducción significa padre en holandés. Un nombre algo más extraño y confuso sería el de C3PO. Son muchos los rumores que apuntan a que las siglas de dicho nombre hacen referencia a la oficina de correos de la población donde nació George Lucas. C3 sería el sector donde está ubicada en el mapa. Y PO serían las iniciales de Post Office. Otro caso sería el de R2D2, que según George Lucas significa Real 2, Dialogue 2. Rollo 2, Dialogo 2. Y surgió mientras estaba trabajando en el doblaje de una postproducción. Otro nombre que destaca es el de Yoda, que deriva de la palabra hebrea Yodea, que se traduciría literalmente como El que sabe. Puesto número 5. La raza de E.T. aparece en la saga. La raza del famoso extraterrestre hace su aparición en el episodio 1. Tienen un espacio especial dentro del Consejo Intergaláctico, y se pueden ver perfectamente en una escena del Senado Galáctico. Puesto número 4. Los sonidos de todos los TIE Fighters fueron sacados de nada más y nada menos que de un elefante y un coche. El ingeniero de sonido Ben Portt combinó el barritar de un elefante con el de un coche andando sobre pavimento mojado. Sin duda sería difícil de adivinar al oírlo por primera vez, pero si se presta atención se puede llegar a identificar el sonido del elefante y de las ruedas del coche. Y por otro lado, los sonidos de la voz de Chewbacca están tomados de varios animales combinados. Puesto número 3. El sueldo de Harrison Ford. Harrison Ford estuvo a punto de rechazar el papel de Han Solo debido al sueldo que le ofrecían. Ford finalmente aceptó el papel en un último momento por mil dólares semanales, que finalmente fueron un total de 10.000 al finalizar el rodaje de la película. Pero a pesar de ello asegura que más que el dinero, lo que hizo aceptar a Ford fue un guión realmente bueno. Los sables láser de la trilogía original eran barras reflectantes de tres caras con una pequeña luz. Sin embargo, a pesar de que en muchas escenas los sables se veían realmente alucinantes, durante el enfrentamiento final de Obi-Wan y Darth Vader, el cable que alimenta la luz es claramente visible. Puesto número 1. La apuesta millonaria de Steven Spielberg y George Lucas. Dado que George Lucas tenía muy claro que iba a fracasar su primera entrega, hizo una apuesta de lo más arriesgada. Cuando Steven Spielberg estaba filmando, Encuentros en la tercera fase, tanto él como George negociaron darse el 2,5% de las ganancias de cada película. Sin duda, Encuentros en la tercera fase logró recaudar una gran cantidad de billetes. Pero nada comparado con lo que fue Star Wars. Se cree que Steven Spielberg ganó cerca de 46 millones de dólares desde aquel acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!